El que volvió a fallar, no vino otra vez Se nota en tu mirada, por el ento estás vacía No dejes que ese hombre, arruine así tu vida Tú tienes que saber, que el juega con tu amor Él no te va a querer, solo busca pasión El que se hace bien, se burla, yo lo sé Tú debes de saber, que la va a ser mujer Y aunque te duelas, tú debes para él Tú tienes que saber, que el más en la cama A la mujer, que es el corazón Tú tienes que saber, que el juega con tu amor Y aunque te duelas, todo es para él Y pasa el tiempo, que el juega con tu mirada Y nada va a dar, tú tienes que saber Que es posible, que el juega con tu amor Y ahora va a ser también, que el juega con tu amor Y ahora va a ser daughter Y ahora va a ser amor Y tú tienes que saber Tú tienes que saber, que el joule Se juega en tu voz, que no te va a querer, pero nunca más tiempo. Si se hace bien, te gusta y no lo sé, tú debes saber, que era más sincero. Y aunque te vuelan, no lo eres para él, una cualquiera que deshace en la cama, para mujer que está en tu corazón, tú tienes que saber, que fue sufrir a ser. Y aunque te vuelan, no lo eres para él, un pasatiempo que está en tu vida, y nada más, tú tienes que entender, que soy mejor que él. Gracias, gracias.